Bienvenidos a Estilocracia amigos, les doy la bienvenida como siempre y les recuerdo que aquí vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino y vamos a salir hablando de tenis, pero ahora vamos a hablar de los tenis de tela y de los tenis de ante porque son mucho muy vistosos, los tienen muchísimas gentes son los tenis que casi todo mundo tiene por lo menos dos pares en su armario y vamos a conocer cuáles son los más famosos, los tenis icónicos de cada una de las marcas que los produce a ver que les parece a ustedes esta información Vans, los auténticos, se lanzaron en 1966 un clásico para skaters que en mis tiempos se conocían como patinetos sin duda trascendió su mercado original y hoy es un producto básico de la moda puede usarse en cualquier ocasión además de que con este modelo Vans se volvió muy famoso si quieres conocer más de la marca visita nuestro vídeo con este tema tenemos el Puma Swade 1968 pocos tenis envejecen también como este modelo que francamente parece que apenas fue diseñado en la década tiene casi 50 años y el look continúa siendo contemporáneo por supuesto puedes encontrarlos en cualquier color y nunca te verás pasado de moda tenemos el New Balance 574 el 574 de New Balance como mencionamos en el vídeo es un clásico es el paradigmático de la firma y sin duda de los más versátiles se dice que primero se creó con las obras de los materiales del 576 pero ahora es uno de los zapatos más populares disponible tanto para hombres como para mujeres y puede usarse para hacer deporte pero también para vestimenta casual y tenemos el Adidas Gazelle sin duda uno de los más famosos e icónicos zapatos de todos los tiempos con un origen de mediados de los 60's el diseño sigue siendo contemporáneo quizá por simple con una silueta limpia que garantizó su producción ya por más de 50 años el nombre posiblemente se le debe a William Rudolph a quien se le llamaba la gacela negra ganadora de tres medallas de oro usando Adidas en las Olimpiadas del 60 en Roma el Converse conocidos como los Chuck Taylor All Stars o Converse Stars o los Chucks es el modelo sin duda más popular en Estados Unidos se diseñaron para el baloncesto a principios del siglo XX y su diseño ha permanecido casi sin cambios desde 1920 si quieres saber más de su historia dale click al ahí y te enterarás más en nuestro video sin duda son los clásicos más americanos espero que todos ustedes tengan por lo menos un par de tenis de estos y les agradezco muchísimo su atención para recordarles que le den like a mi video se suscriban a mi canal y toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire muchas gracias gracias